Buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy reunidos para celebrar que Jesús resucitó de los muertos. Y un día como hoy a través del mundo entero, los cristianos se juntan, se unen para recordar que el Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra, entregó su vida por ti y por mí. Murió, lo enterraron y al tercer día resucitó de los muertos. Es más, el cristianismo es la única religión en el mundo donde nosotros no podemos ir a un sitio donde nuestro líder está enterrado, como es en otras religiones. Si tú vas a Jerusalén, yo he estado ahí, me han enseñado donde murió, pero el sitio de la tumba, el sitio donde lo enterraron no existe, porque está vacío, porque dice la escritura que él ve. Y de eso vamos a hablar hoy. Y yo quiero hablar por qué creer en la resurrección. Por qué creer en la resurrección de Jesucristo. Y quiero pedirte que abras tu Biblia a Lucas capítulo 24. Y vamos a mirar a este doctor llamado Lucas, que escribió el evangelio preciso acerca de la vida de Jesús. Luego también escribió acerca del libro de los hechos, de los cristianos, del Nuevo Testamento, cómo vivían sus vidas, hablando que Jesús resucitó de los muertos. Y quisiera que a medida que tú vas buscando ahí en Lucas 24, que pudiéramos orar para que Dios abra nuestro entendimiento. Es más, una de las cosas que dice en el texto que vamos a leer, y el Señor abrió el entendimiento de ellos para que pudieran comprender estas cosas de la resurrección. Así que, si me acompañan, vamos a pedirle a Dios que haga eso aquí con nosotros. Padre, te damos gracias que podemos venir aquí a aprender de ti. Aprender de lo que te ha escrito, de lo que tú inspiraste aquí a través del doctor Lucas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Y yo te pido, Señor, que tú nos hable a nosotros aquí. A cada uno de nosotros, que tú nos toques con estas verdades que tu Hijo resucitó de los muertos. Y que está vivo. Te pido, Señor, que nos enseñes, te pido que me uses, que hable por mí. Te pido que tú tomes control de esta reunión. Te pido que tú tomes control de toda mente. Y que todos aquí podamos tener nuestro entendimiento completamente abierto para recibir de ti en esta noche. Te pido eso, en el nombre de Jesús. Si tienes una Biblia, vamos a leer un poquito acerca de la historia de lo que es la resurrección. Ya ustedes todos saben y vieron aquí en parte en la película. Y han leído más antes en otros capítulos acerca de su muerte y razones por la cual él muere. Pero en Lucas, capítulo 24, habla específicamente cuando encuentra en la tumba vacía. Y vamos a leer acerca de eso. Así que vamos a empezar con el versículo 1. Queremos leer su historia. Y después yo te voy a dar varias razones por qué nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo. Dice, el primer día de la semana. Primer día significa para los judíos el domingo, un día como hoy. Hoy estamos celebrando que Jesús resucitó. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevando las especies aromáticas que habían preparado. Pero encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Aquí estamos hablando de dos ángeles que ya estaban ahí. Y dice, asustadas, se postraron sobre su rostro. Pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aquí vemos la primer parte donde estos ángeles le dicen a estas mujeres que vieron cuando enterraron a Jesús. Vieron el local, vieron cuando cerraron todo. Y vienen aquí y se encuentran estos dos hombres. Y les dice, ¿por qué buscan el que murió aquí? No está, él ha resucitado. Entonces le dice, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores. Y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hombres, ¿cuántas veces tu esposa te ha dicho algo? Y tú dices, no, no, yo no me acuerdo de eso. Y después te lo vuelven a decir y dicen, ah, ¿verdad que sí? Me lo había dicho. Así fue aquí. Se acordaron, recordaron que Jesús le había hablado a ellas de esto antes. Se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro le contaron todas estas cosas a los once, a los once apóstoles. Ya menos uno. ¿Se acuerdan de esa historia? Le contaron a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. O sea, que habían varias mujeres. Y ahora mira lo que pasa en el versículo once. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no le creyeron. ¿Tú sabes qué, hermano? Tontería. En inglés dice nonsense. Esto, que alguien estaba muerto y que ahora está vivo, esto es tontería de ustedes, mujeres. Hoy en día, dos mil años después, estamos en las mismas. A algunas personas esto es tontería. Pero prepárense porque vamos a ver mucho más. Y creo que igual que ellos, que les pareció tontería, todos aquí podemos cambiar nuestras mentes. Igual que todos ellos hicieron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro y se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Extrañado. Regresó a su casa, se metió en el cuarto y dijo, oh, oh, aquí ha pasado algo. Nosotros le acabamos de decir a estas mujeres que todo esto es tontería, nonsense. ¿Qué es eso? ¿Un hombre muerto y ahora que está vivo? Tontería. No puede ser. Quiero invitarte a que bajes un poquito más al versículo treinta y seis para continuar con la historia. En esta historia, en el versículo treinta y seis, sabemos que ya Jesús no está en la tumba. Pero todavía de verdad no sabemos. Las mujeres fueron y las mujeres no lo vieron. No sabemos dónde está Jesús. Algunos dicen, se lo llevaron y escondieron el cuerpo. Otros se lo robaron y lo enterraron en otro lugar. Pero mira lo que dicen las escrituras. Vamos a leer juntos ahora en el versículo treinta y seis. Esto es cuando Jesús se le aparece a sus amigos, a sus seguidores, a los discípulos. Y en el versículo treinta y seis dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto. De esto significa todas estas cosas que han pasado en estos últimos días. Que Jesús ha salido de la tumba y que está vivo. Están hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Se les apareció a todos y les dijo, paz a ustedes. Eso es lo que Jesús hace. Jesús trae paz a ustedes. Jesús, el autor de la vida, da paz a cada uno de nosotros. Paz a ustedes, aterrorizados, creyeron que veía un espíritu. En inglés dice un ghost. Un espíritu. Porque se asustan. Tanto, preguntó Jesús. ¿Por qué están asustados? Porque, porque les vienen dudas a ustedes. Versículo treinta y nueve. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Vengan y tóquenme. Y vean. Si un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven? Que los tengo yo. Dicho esto. Le mostró las manos y los pies. Cuando ellos no acababan de creerlo. A causa de la alegría y del asombro. Les preguntó. ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pescado. Un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó. Y se lo comió delante de ellos. Luego, luego les dijo. Cuando todavía estaba yo con. Cuando yo todavía estaba con ustedes. Le decía que tenía que cumplirse todo esto. Lo que está escrito acerca de mí. En la ley de Moisés. En los profetas. Y en los salmos. Entonces. Les abrió el entendimiento. Para que aprendieran las escrituras. Así veo mejor. Les abrió el entendimiento. Para que ellos pudieran entender estas cosas. Por eso mi oración esta tarde fue. Que Dios no abra el entendimiento. Para entender esto de la resurrección. Dios tiene poder. Para abrir nuestro entendimiento. Eso es lo que está escrito. Les explicó. Que el Cristo. Padecerá. Y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán. El arrepentimiento y el perdón de pecados. A todas las naciones. Comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos. De estas cosas. Y aquí vemos. Algo bien interesante. Jesús viene. Se le aparece a todas estas personas. Que todavía no creían. Creían que era un espíritu. Que no era de verdad la cosa. Y le dice. Mírenme. Tóquenme. Es más. Vamos a comer juntos. Saquen un parco y vamos a freírlo. ¿Saben lo que es un parco? A red snapper. Les pidió pescado. No fue frito. Yo creo que el frito hubiese sido más rico. Pero dice la escritura. Que fue horneado. Un poquito más saludable. ¿No? Pero comió con ellos. Y lo pudieron mirar. Y observar. Y ver. Que era. Jesús. Con quien ellos. Habían estado antes. Y les recordó. Y les dijo. Todas estas cosas tenían que pasar. Porque en el antiguo testamento. Estaban escritas. Estaban escritas. Estaban escritas por los profetas. En los salmos. En el libro de Moisés. Y se han cumplido. Como yo. Como yo. He preparado. Yo quiero hablar. ¿Por qué creer en esta resurrección? La resurrección es muy, muy importante. Tiene beneficios para nosotros. Es importante. Porque enseña el poder de Dios. Tú ves. El que resucita a Jesús de los muertos. Es Dios. Y nosotros los cristianos. Creemos en la resurrección de los muertos. Y Jesús. Fue levantado. Por Dios. Es más. En un pasaje de la escritura. Pablo dice. Yo quiero conocer el poder. Que resucitó a Cristo de los muertos. Dios. Tiene un poder. Increíble. Es el todopoderoso. Y lo primero que te quiero decir. Acerca de. De este. Texto. ¿Por qué yo creo en la resurrección? Es porque Jesús nos lo dijo. Antes de morir. Fíjate. Esto es bien significativo. Jesús nos lo dijo. Antes. De morir. Ese es mi primer punto. Tú ves. Si Jesús muere. Y simplemente lo entierra. Y después se aparece. Tres días después. Le dice. Aquí estoy. Yo creo que hay más poder. En la profecía. La profecía significa. Esto es lo que va a pasar en el futuro. Y después viene el futuro. Que es el presente. Y pasa. Es más. Los profetas del antiguo testamento. Tenía que ser así. En ese orden. Y si las cosas no pasaban. Los apetreaban. Por eso Jesús. Es también profeta. Y él habló. Acerca del futuro. Él conoce el futuro. Mira como dice. Cuando se le aparece. A las mujeres. En el versículo 6. Del texto original. Dice. No está aquí. Ha resucitado. Recuerden. Lo que les. Dijo. Cuando todavía. Estaban. Con ustedes. En Galilea. El hijo del hombre. Tiene que. Ser entregado. En manos de hombres. Pecadores. Y ser crucificado. Pero al tercer día. Resucitará. Entonces. Ella. Se acordaron. De las palabras de Jesús. ¿Dónde fue que Jesús dijo eso? Que dice. Ellas. Entonces. Se acordaron. De lo que Jesús había dicho. Bueno. Con el mismo doctor Lucas. Gracias que él. Escribió. Bien claro. Y específico. Nosotros pudiéramos. Regresar. Seis capítulos. Antes. Y en. Seis capítulos. Antes. Nos pone. En Lucas 18. Y en Lucas 18. Jesús. Les dice a ellos. Lo que va a pasar. En el futuro. Acerca de su propia vida. Dice así. En. Lucas 18. 31 al 34. Está en tu boletín. Entonces Jesús. Tomó aparte a los doce. Y les dijo. Ahora vamos. Rumbo a Jerusalén. Donde se cumplirá. Todo lo que escribieron. Los profetas. Acerca del hijo del hombre. En efecto. Será entregado. A los gentiles. Se burlarán. De él. Lo insultarán. Le escupirán. Y después. De azotarlo. Lo matarán. Pero. Este es el gran pero. Pero al tercer día. Resucitará. Los discípulos. No entendieron. Nada de esto. Les era. Incomprensible. Pues. No captaban. El sentido. De lo que les. Hablaba. Tú sabes. Lo que de verdad. Ellos estaban diciendo. Esto es tontería. Cómo tú me vas a decir a mí. Que tú. Vas a subir a Jerusalén. Tú quieres que nosotros. Vayamos a Jerusalén. Y cuando llegas. A Jerusalén. Te van a escupir. Te van a entrar a palo. Y después te van a matar. Y después. El tercer día. Vas a resucitar. ¿Para qué? Es más. En una de esas. Pedro dijo. Nadie va a hacer eso. ¿Te acuerdas? Estaba listo. Para sacar una espada. Y defender al Señor. Y lo hizo. Pero era necesario. Y Jesús. Lo dijo. Antes. Antes. De morir. De morir. Yo estaba mirando. Hacia el futuro. Podía. Predecir. Podía mirar. Hacia algo. En el futuro. Que iba a pasar. Cosa que tú y yo. No podemos hacer. Jesús. Podía. Pero no solamente. Seis capítulos antes. ¿Qué te parece? Si regresamos. 700 años. Antes de Jesús. ¿Por qué? Dice que está en el libro de Moisés. Dice que los profetas. Hablaron de esto. Yo te quiero hablar de un solo profeta. Uno nada más. Isaías. Cuando tú quieras hablar con alguien. De la fe judía. Que no cree que Jesús es el Mesías. Entre paréntesis. Ellos creen en el Mesías. Y están esperando el Mesías. La única diferencia con nosotros. Es que nosotros creemos en el Mesías. Que ya vino. Ellos están mirando hacia adelante. Hacia el futuro. Nosotros ya miramos atrás. El Mesías es Jesús. El Cristo. Cristo significa Mesías. Y mira como dice Isaías 53. Este es un capítulo buenísimo. Entero. Para hablar con alguien que quiera conocer. Acerca de quién es el Mesías. Dice así. Nada más te voy a leer un par de versículos. Pero el Señor quiso quebrantarlo. Y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida. Hablando aquí del Mesías. Que va a ofrecer su vida. Que va a morir. Como Él ofreció su vida en expiación. Verá su descendencia. Y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento. Verá la luz. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento. Mi siervo justo. Justificará a muchos. Y cargará las iniquidades de ellos. Eso somos nosotros. El Señor no ha justificado a nosotros. Pero lo interesante aquí hermanos. Es que dice Isaías. Mirando hacia el futuro. Dice de que Él. Después que sufra. Va a ver su descendencia. Verla. Mirarla. ¿Cómo la va a mirar si no resucita? Resucitó. Aparte de eso dice. Y sus días serán. Extendidos. La palabra que usa aquí en español. Dice que sus días serán prolongados. Cuando Jesús resucita. Y regresa vivo. ¿Cuántos días tuvo en la tierra? La escritura dice. ¿Cuántos días tuvo? Cuarenta días. Y toda una vida eterna. Sus días fueron prolongados. Este es de quien Isaías no habla. Del Señor Jesucristo. Y dice. Y va a ver la luz. Y quedará satisfecho. De todo su fruto. Jesucristo vio. Todos sus seguidores. Y vio el fruto. De lo que significaba. Ir a la cruz. Entregar su vida. Ser enterrado. Y regresar de los muertos. Ese es. Jesús. Pero yo sé que para mucho. Esto todavía puede ser tontería. Para mucho esto puede ser. Nonsense. Mi propio padre. Cuando nosotros confiamos en el Señor. Mi padre. Que venía de una religión. ¿No? Donde se hablaba de todo esto. Y se creían en muchas de estas cosas. Pensaba que esto es tontería. Y me decía. A mí. Su hijo. Hijo. La vida hay que gozarla. Porque cuando te entierran. Para el hueco. Vas. Y ahí se acabó todo. ¿Han escuchado palabras similares a esas? ¿Sí? Déjame decirte. Ahí comienza la vida. Nosotros creemos en la resurrección. Porque Jesús. Fue el primero. Aquí en este caso. No voy a decir el primero. Porque ese es parte de mi segundo punto. Jesús no fue el primero en resucitar. Y eso lo vamos a ver en un momentico. Pero. Jesús. Resucita. De los muertos. Él no está enterrado. Y a muchos le puede lucir y parecer como tontería. Había un gobernador llamado Festo. Y él no podía creer tampoco. Que Jesús. Había resucitado. Es más. Festo pensaba que esto era tontería. De los. Del camino. Antes no se le decía. En esa época no se le decían cristianos. Hasta un poquito más tarde. Se le decían. Estas son gente del camino. ¿Qué camino? Lo del camino de Jesús. Porque Jesús dijo. Yo soy el camino. Y entonces. Hay. Algo bien interesante. En Hechos 25. Versículos 19 y 20. Donde Pablo está delante. Este gobernador llamado Festo. Y dice así. En cambio. Tenían algo. Que ver con su religión. Oye para esto. Quizás tú has oído esto. Gente hablar así. No. Esta gente tienen algo con su religión. Porque uno dice una cosa. El otro dice la otra. Así era. Y todavía sigue siendo así. Pero oye lo que este hombre dice. En cambio. Tenían algo. Que ver con su religión. Y con un hombre muerto. Llamado Jesús. Quien. Según Pablo. Decía que estaba vivo. Tú ves. El argumento. Siempre ha estado. Pablo dice. Este hombre estaba muerto. Pero hoy está vivo. Y ahora. Este gobernador. Romano. Dice. Yo. No sabía cómo investigar estas cuestiones. Déjame decirte. Si tú no sabes cómo investigar estas cuestiones. Si tú estás todavía dudando. Y tú dices. Pero wow. Es que eso pasó hace mucho tiempo Fidel. ¿Cómo nosotros podemos averiguar estas cosas? Como dijo ese hombre. Ese romano. Que dijo. Pero cómo. Yo no sé cómo investigar estas cosas. Te quiero sugerir que empieces con este libro. Que empieces con la Biblia. Y que empieces a leer Mateo, Marco, Lucas y Juan. Los cuatro hablan acerca de esto. Lea el libro de los hechos. El nuevo testamento. Todos ellos hablan de esto. Y fe va a venir a tu vida. Y tú vas a poder creer. La única forma de tú poder averiguar estas cosas. Es. Buscando aquí. En las escrituras. La manera de investigar es leyendo las escrituras. Y creyendo por fe. Estas cosas. En Marco 9.23 dice. Para el que cree. Todo. Le es posible. Para el que cree. Todo le es posible. A ti te es posible poder creer en la resurrección de Jesucristo. Si tú crees. Quizás tú dices. A mí me falta fe. Tú sabes qué. A estos hombres. También le faltaba fe. Fueron estos doce hombres que tuvieron con Jesús. Que dijeron. Esto es tontería. No fue un incrédulo quien primero dijo esto. Fueron seguidores de Jesús. Porque les parecía increíble. ¿Cuántos de ustedes creen que George Washington fue el primer presidente de esta nación? A ver. ¿Y ustedes lo vieron? Todos ustedes que levantaron la mano. ¿Lo vieron? ¿Cómo ustedes han averiguado estas cosas que la historia? Déjame recomendarte la psicopedia británica y otros libros si tú no crees en este libro. Pero el gobernador Festus gobernó en Jerusalén hace dos mil años atrás. Y Agripa. Rey Agripa. Toda esta gente tú la puedes ver en la historia. Y este hombre dijo. No sabía cómo investigar estas cuestiones. Tú puedes investigarlas buscando en las escrituras. Es el primer lugar que yo te recomiendo. Y que tú puedas mirar. Y que tú puedas considerar las palabras de Jesús. Jesús dijo esto antes de morir. Eso lleva tremendo peso. Tremendo poder. Lo segundo que te quiero decir es. Que la resurrección de Jesús. No fue la primera. Tú dices. Wow. Pero tú me estás pidiendo a mí que yo crea que un hombre muerto. Ahora estás vivo. Sí. Y te quiero también enseñar en las escrituras. Que la resurrección de Jesucristo. No fue la primera. Ni la última. Ni lo será. Eso debe dar. Darte a ti. Valor para poder creer. Si tú eres cristiano. Bíblico. Y crees en las escrituras. Te quiero. Recomendar. Y que tú sepas. Que lo que te estamos pidiendo que tú creas. Lo que te estamos diciendo que creas. No es algo tan imposible. Porque ha pasado varias veces ya. Muchas veces te voy a decir. Antes de Jesús. Y después de Jesús. Y te lo voy a enseñar. El primer caso. Es tres días. Antes que Jesús resucite de los muertos. Bien cerquita. Bien cerquita. A cuando Jesús muere y resucita. Tres días antes. En camino a la cruz. Cuando lo cuelgan. Lo clavan. Y está ahí. Y al fin y al cabo. Después de horas. Muere. Entrega su espíritu. Mira lo que dice Mateo. Acerca de Jesús. Esto es tres días antes. De Jesús. Resucitar de los muertos. Mateo 27. Versículos 51 y 52. En ese momento. En ese momento. Quiere decir. En el momento de la muerte. Tienes que leer el texto. En la muerte. Cuando él entrega su espíritu. Y dice. La cortina del santuario. Del templo. Se rasgó. En dos. De arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. En dos. Y las tumbas. Se abrieron. Los cuerpos. De muchos hombres. Y mujeres. Justos. Que habían muerto. Resucitaron. Wow. Pero. Wow. Pero había otra gente. Que resucitó. Dice que mucha gente. Justa. Está hablando aquí. De creyentes. Que ya habían creído. En el Señor. Y habían muerto. Y dice que esta gente. Los habían enterrado. Y dice que ese día. Que fue un día increíble. Que hubo un terremoto. En la tierra. Las piedras. Se partieron. En dos. Tú sabes. Que poder hay que tener. Para que una piedra. Se parte en dos. Ese era Dios. Actuando. Quería marcar esto bien. Dice que las tumbas. De hombres y mujeres. Justas. Se abrieron. Y salieron. La gente caminaron. Y regresaron a su casa. Y le dijeron. Mami. Quiero pescado frito. Digo. Hicieron lo mismo. Que hizo el Señor. Y hizo. Vengan. Y toquenme. Y vamos a comer pescado. Horneado. Yo insisto. Que sea frito. Voy a enseñar. Un par de lugares más. Personas fueron resucitadas. En el antiguo testamento. En los evangelios. En el nuevo testamento. Y millones. Van. A resucitar. Un día. En el futuro. Y te lo voy a enseñar. Rapidito. Hebreos. 11. 35. Hebreos. Capítulo 11. Es el capítulo. De. Los creyentes. De fe. Del antiguo testamento. Y miren lo que dice aquí. Las mujeres recibieron. A sus muertos. Mediante la resurrección. Wow. Las mujeres. O madres. Esposas. Recibieron. Personalmente. Familiares. Gente que conocían. Que habían muerto. Dice que los recibieron. En resurrección. Quiere decir. Que regresaron. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde podemos ver esto? Y comprobarlo. Bueno. En el antiguo testamento. Con Elías. Y Eliseo. Dice que resucitaron. A personas muertas. En Primera de Reyes. Capítulo 17. Si quieres averiguar. Escríbelo. Primera de Reyes. Capítulo 17. Jesús. Resucitó a Lázaro. De la muerte. En Juan 11. ¿Se acuerdan de Lázaro? La historia de Lázaro. Que dice que había muerto. Ya llevaba muerto. Cuatro días. Dice la escritura. Que había tapeste. En el cuarto. Peste. Estaba bien muerto. Pero Jesús. Lo resucitó de los muertos. Pedro. Resucitó a Dorcas. Hechos. Hechos. Capítulo 9. Y Pablo. Resucitó a un joven. Hechos. Capítulo 20. Y esta es una historia. Interesantísima. La de Hechos. Capítulo 20. Un joven. Pablo empieza a predicar. Y a predicar. Y dice que su prédica. Fue larga. Y estaba predicando. El hombre estaba en fuego. En el Espíritu Santo. Y predicando. Y predicando. Y un tipo. En el tercer piso. Se durmió. Hizo así. Y se cayó. Y dice la escritura. Que murió. Y Pablo fue a verlo. Lo abrazó. Y dice que resucitó de los muertos. Aquí hay una lección. Para ustedes que se duermen. Cuidado con dormirse. Que cosas malas pasan cuando se duermen. De acuerdo a las escrituras. O sea. Te he hablado del viejo testamento. De los evangelios. Y del libro de los hechos. Los libros de los hechos. Es el cristianismo. Activo. Del nuevo testamento. Pero ahora te quiero hablar. De millones. Que van a resucitar un día. Tú tienes a un ser querido. Que era creyente. Y lo enterraste. Mi padre confió en el Señor. Yo lo enterré. Mi padre va a resucitar. Primero que nosotros. Te lo voy a enseñar. Todos. Los que han muerto en Cristo. Van a resucitar. Por eso te dije. Millones. De creyentes. Van a resucitar. Mira en 1 Tessalonicense. Capítulo 4. Versículo 13 al 18. Y esto lo puedes leer luego. Puedes abrir tu Biblia. Y seguirme. Hermanos. No queremos que ignoren. Lo que va a pasar. Con los que ya han muerto. Oye. Para esto. Ser ignorante. Es terrible. Dice Pablo. No ignoren esto. Acerca de los que ya han muerto. En Cristo. Para que no se. Entristezcan. Como esos. Otros. De afuera. Que no tienen que. Esperanza. Tú y yo somos gente de esperanza. Tú y yo somos gente de fe. Así que no te pongas triste. Cuando pierdas a un ser querido. Que está en Cristo. Porque tenemos esperanza. ¿Acaso. No creemos que Jesús murió. Y resucitó. Oye. Para esto. Yo le pregunto a ustedes lo mismo. ¿Ustedes no creen que Jesús murió. Hoy resucitó. Así empieza Pablo. Diciéndole a estos cristianos. En la iglesia tesalonaica. Así también Dios resucitará. Con Jesús. A los que han muerto. En unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros. Los que estamos vivos. Y hayamos quedado. Hasta la venida del Señor. De ninguna manera. Nos adelantaremos. A los que hayan muerto. El Señor mismo. Señor Jesús. Descenderá del cielo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Todos. Los que han muerto en Cristo. Van a resucitar. En el momento. Del rapto. El rapto quiere decir. El evento grande que viene. Lo próximo grande que va a pasar. En el mundo. En el cristianismo es. Jesús va a regresar. Por su iglesia. Y a eso le llamamos. El arrabatamiento. Es la palabra bíblica. Pero. Entre nosotros. Usamos la palabra rapto. Y dice. Que antes que tú salgas. Primero. ¿Quiénes van a ir? Los muertos en Cristo. O sea. Que todos los muertos. De toda la historia. De la Biblia. Del viejo testamento. Del nuevo. Todos los muertos. Van a resucitar primero. Y enseguidita. En un segundo. Flat. Tú y yo. Si estamos vivos. Despegamos junto con ellos. Y dice que todos nos unimos con el Señor. En las nubes. Yendo hacia el cielo. A la casa de mi Padre. ¿Puedes decir amén? Eso es lo que nos espera. A ustedes que tienen esperanza. Es un problema. Si no tienes esta esperanza. Yo te voy a hablar luego. Para que puedas tener esta esperanza. Pero los que tienen esta esperanza. Pueden decir amén. Porque los muertos en Cristo. Van a resucitar. Por eso te dije. En el pasado. En el presente. Y en el futuro. Millones. Van a resucitar. Nosotros. Creemos en la resurrección de los muertos. Otra razón por cual creer. En la resurrección. De Jesucristo. Es porque habían testigos. Testigos. Si habían personas que vieron. Se acuerda que en el versículo 19. Les pregunta. ¿Por qué le vienen dudas a ustedes? Dijo Jesús. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme. Y vean. Y hubieron muchos. Que en el momento creyeron. Pero déjame decir. Tuvieron otros que no creyeron. Hay otros que demandan. Poder ver y tocar. Uno de esos. Era un seguidor de Jesucristo. El pobrecito. Tiene un nombre negativo. Hoy en día. Por no creer. Se le quedó. Un attachment negativo. Su nombre era Tomás. ¿Cómo es que le dicen a Tomás? Doubting Thomas. Dos mil años después. La gente todavía se refiere a él. Acerca de este evento. Pero quiero leerlo. Porque es interesante. Porque Tomás. El que dudaba. ¿No? El que no pudo creer. No. Para el hueco. Y se acabó. Salió del hueco. Ah, no. Yo tengo que verlo. ¿Cuántos de ustedes están demandando. Quien quiere ver a George Washington. Para ver si es verdad. Que existió el tipo. Y poder decir. Ah, yo sí creo que fue presidente ahora. Mira la historia de Tomás. Juan 20. Versículo 24 al 29. Dice Tomás. Y que era uno de los doce. Uno de los doce. ¿Tú sabes lo que eso significa? Este era apóstol. ¿Tú sabes lo que eso significa? Uno de los doce. No estaba con los discípulos. Cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos. Le dijeron. Hey Tomasito. Hemos visto al Señor. Mientras. Dice Tomás ahora. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos. Y meta mi dedo en las marcas. Y mi mano en su costado. No lo creeré. Pedro. Dijo Tomás. Una semana más tarde. Siete días más tarde. Seguía el hombre dudando. No creía. I have to see it. To believe it. Una semana más tarde. Estaban los discípulos. De nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró. Y poniéndose en medio de ellos. Los saludó. La paz sea con ustedes. Lo que te dije que da Jesús. Jesús te puede dar paz. Y tú puedes salir de aquí. Creyendo que Jesús resucitó de los muertos. La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás. Fue directo a Tomás. Y le dijo Tomasito ven acá. Y pon tu dedo aquí. Y mira mis manos. Acerca tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino sé hombre de fe. No seas incrédulo. ¿Hay aquí alguien que no cree estas cosas? Las palabras de Jesús para ti son. No seas incrédulo. Sé hombre. Sé mujer. Creyente. Cree estas cosas. Cree estas cosas. Tomás le contesta y le dice. Señor mío. Y Dios mío. Wow. Qué bueno está esto para probar de que Jesús es Dios. Porque le llamó a Jesús. Mi Dios. Oh my God. Mi Dios. Dijo Tomás. Porque me has visto. Has creído. Le dijo Jesús. Dichosos o bienaventurados. Los que no han visto. Sin embargo. Cree. ¿Dónde estás tú? Eres uno de esos. Que estás diciendo. Quiero más pruebas. Yo creo en la resurrección. Porque me enseñaron eso desde chiquito. Pero necesito más pruebas. Más averiguaciones. Jesús te dice. No dudes. Sé hombre. Creyente. Sé mujer. Creyente. Cree en estas cosas. Que te estoy diciendo. Que están escritas. Por supuesto. Tomás creyó. Y Tomás dio su vida. Por el Señor. Pero bienaventurados. Los que creen y no ven. Tú y yo. No estamos mirando estas cosas. Pero podemos ser testigos de estas cosas. No lo vimos a él. Pero hemos visto nuestras vidas cambiar. Eso es suficiente. Porque la única forma que nuestras vidas han cambiado. Es por Jesús. Y eso es ser testigo ahora. Eso es poder ser un testigo fiel. Si yo te dijera a ti. Oh. Doscientas personas vieron a Cristo. ¿Tú creerías entonces? ¿Y si te digo que cuatrocientas personas vieron a Cristo? ¿Lo vas a creer? ¿Y si digo quinientas? ¿Alguien dijo que sí? La escritura es quinientas personas. Todas las mujeres que seguían a Jesús. Y los doce apóstoles vieron a Jesús. Y por último. A Pablo. Quien perseguía a Jesús. Y luego. Jesús se le aparece a él. Pero en primera de Corintios. Quince versículos. Tres al ocho. Está ahí en tu boletín. Nos habla de esto. Dice que después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez. La mayoría de los cuales viven todavía. Aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo. Más tarde a todos los apóstoles. Y por último. Como a uno nacido fuera de tiempo. Se me apareció a mí también. Dice el apóstol Pablo. Tú ves. Hay testigo. Otra razón es. Porque hay testigos. Hay muchos testigos. Te quiero leer algo que dijo el pastor Lee Strobel. Esto suena como un chiste. Pero hay tremenda verdad. Lee Strobel. Dice así. Creo que está en el PowerPoint también. El dicho es del cuoco. Dice. Yo fui donde un amigo psicólogo. y le pregunté que si quinientas personas las cuales clamaron ver a Jesús después de. Después que murió. Y dice fue solo una alucinación. Él me contestó que las alucinaciones eran eventos individuales. O sea. Quinientas personas no pueden tener. Esto no es más que lo pueden tener una persona o dos que piensen y hablen y digan cosas sin pensar. Que están viendo estas cosas. Dice. Pero si quinientas personas tuvieron la misma alucinación. Entonces eso fue un milagro mayor que la resurrección. Y ahí hay tremenda verdad. Si pone el próximo slide. ¿No estaba ahí, please? Quizás lo pueden leer. Pero esto es tremendo entender esto. Y yo creo que si quinientas personas pensaron y hablaron así. Y nos lo dijeron. Y entregaron sus vidas. Por hablar de estas cosas. Es verdad. Habían muchos testigos. Y lo último que te quiero decir es acerca de estos testigos. Cristianos que murieron predicando a Jesucristo. Cristianos que murieron predicando a Jesucristo. ¿Quién va a morir por una mentira? Pregúntate esto nada más. Si esto no hubiese sido verdad. ¿Quién va a morir por una mentira? Sin embargo Jesús coge a estos hombres y a estas mujeres. Y lo manda en lo que es la gran comisión. A contarle esta historia al mundo entero. Y dice esto es lo que está escrito. Le explicó. Que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Como hemos leído ¿verdad? Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando en Jerusalén. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Lo primerito que pasó después de la resurrección. Y él le dijo a toda la gente. Yo quiero hablar con ustedes. Entonces fue la gran comisión. La gran comisión es ir a todas las naciones con este mensaje. ¿Qué mensaje? Que un hombre que está muerto ha resucitado de los muertos. Y está vivo. Y su nombre es Jesús. Y no hay vida. No hay nombre como el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos supuestos a hacer. Llevar el evangelio. Las buenas nuevas. Las noticias buenas. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que un hombre que murió. Ahora está vivo. Y te ofrece vida eterna. Solo a través de Jesús. Puedes tener vida eterna. Solo a través de Jesús. Puedes tener una nueva vida. ¿Sabes tú que todos los apóstoles murieron? Diciendo y hablando esto. Excepto Juan. Pero todos los apóstoles. Los creyentes del Nuevo Testamento. Fueron perseguidos. Por Roma. Y por otros judíos. Y otras religiones. Y los mataban. Porque estaban hablando que Jesús había resucitado de los muertos. Es más. Tú y yo. Estamos aquí. Hoy en día. Porque hubieron 500 personas. 12 apóstoles. Y mujeres entregadas a servir a Jesús. Que no pararon de hablar. Que esto pasó. Esa es la razón que tú y yo estamos aquí. Si no, ponte a pensar en esto. Jesús. Dios. Usa a hombres y a mujeres. Él podía haber hecho esto sin nadie. Pero él escogió hacerlo con nosotros. Y esto se llama la Gran Comisión. Y le dijo. Vayan a todas las naciones. De acuerdo al texto principal que acabamos de leer. Vayan a las naciones. Y digan esto. Pablo. Pablo. Delante de un gobernador Félix. Por predicar a Cristo. En Hechos 24. Mira lo que le dice. Sin embargo. Esto. Si confieso. Este es Pablo hablando. Que yo adoro a Dios. De nuestros antepasados. Siguiendo este camino. Que mis acusadores llaman secta. En muchos lugares. Le llaman secta. A los cristianos. Hoy en día. Y dos mil años atrás. También. Pues estoy de acuerdo. Con todo lo que enseña la ley. Y creo. Lo que está escrito. En los profetas. Tengo. En Dios. La misma esperanza. Que estos hombres profesan. De que habrá. Una resurrección. De los justos. Y de los injustos. Te quiero decir algo. Pablo. Le está diciendo. A este otro gobernador. Pablo tuvo frente. Muchos gobernadores. Y se cree. Que estuvo un día. Delante del César. En Roma. Y les dijo. Quiero que sepan. Que un día. Va a haber una resurrección. De los justos. Y de los injustos. Ahorita te hablé de los justos. Pero quiero decirte algo amigo. Si tú no has nacido de nuevo. Si tú no has aceptado a Jesucristo todavía. Tú también vas a tener una resurrección. Lo único que tu destino. Va a ser diferente. No va a ser a la casa de mi padre. No va a ser al cielo. Va a ser a un lugar. Que se llama el lago de fuego. El infierno. Como tú le quieras llamar. Pero es separación total de Dios. Y la escritura dice. Que también los injustos. Van a tener una resurrección. Y van a ser. Mandado a este otro lugar. ¿Quién está dispuesto a morir? Por esta mentira. La respuesta es nadie. Estos eran testigos fieles. Y estos cristianos. Murieron. Muchos de ellos. Murieron. Por esta verdad. Por eso yo creo. Que la resurrección. Es algo. Que existió. Y que pasó. Hay un hombre que se llama. Charles Coulson. Charles Coulson. Era un cristiano. Tibio. De esto a media. Viene a la iglesia. De vez en cuando. Pero este es un hombre muy importante. Y tiene que ver con Watergate. ¿Cuántos de ustedes saben. Que es lo que pasó en Watergate? Watergate. Es el nombre de un hotel. En el año 1972. Bajo la presidencia de Nixon. Igual que ahora. Que estamos teniendo una campaña. Para elegir un presidente. Y todo esto. En el año 1970. Había un presidente llamado Richard Nixon. Richard Nixon tenía 12 hombres. Los 12 hombres más poderosos. Que estaban al lado de él. Uno de esos hombres era. Charles Coulson. Y Charles. Era un medio cristiano. Medio cristiano digo. Porque era dominguero. Estaba aquí. Estaba frío. Caliente. Y entró en pecado. Y cubrió al presidente de nuestra nación. En una mentira. Y lo cogieron a él. Y a los otros 11. Y los 12 fueron para la cárcel. Y el presidente de nuestra nación. Tuvo que bajarse de la presidencia. ¿Cuántos recuerdan de Watergate? Algunos. Escucha. Lo que dice Coulson. Acerca de la resurrección. Yo sé. Que la resurrección. Es un hecho. Y Watergate. Me lo probó. Quizás tú estás diciendo. ¿Watergate? ¿Cómo va a probar esto de la resurrección? Oh. Aquí hay una conexión interesantísima. ¿Cómo? Lo va a probar. Porque 12 hombres testificaron. Que habían visto a Jesús. Resucitado de la muerte. Y proclamaron esta verdad. Por 40 años. Nunca negándolo. Cada uno fue golpeado. Torturado. Apedreado. Y puesto en prisión. Ellos no hubieran soportado. Si no hubiese sido verdad. Eso fue lo que pasó. Aún incluyendo muerte. Ahora mira cómo lo compara con Watergate. Algo que pasó. Haciendo más que unos añitos. Watergate. Involucró a 12 hombres. Tú ves. Está comparando a los 12 que eran ellos. Con los 12 apóstoles. Watergate. Involucró a 12. De los hombres más poderosos en el mundo. Los hombres que defendían al presidente. Y estaban dispuestos a coger un tiro. Antes que tocaran al presidente. Y dice. A los hombres más poderosos del mundo. Y no pudieron mantener una mentira. Por tres semanas. Uno echó para adelante al otro. ¿No? Tú me estás diciendo a mí. Ahora que los 12 apóstoles. Pudieron mantener una mentira. Por 40 años. Absolutamente imposible. Y yo creo. Que esto es una buena forma. De probar esto. Tú ves. Hay hombres y mujeres. Que dieron su vida. Por una verdad. Porque ellos vieron. A Jesús. Que vive. Lo vieron. Que había resucitado. Y que no era un cuento de hadas. Que era verdad. Y que si hubo uno. Que lo tocó. Y que. Y que lo vieron. Y que siguió predicando. Y hizo muchas cosas. Y les dio. El mensaje. La misión más grande. Que se le puede dar. A seres humanos. Y es la de ir. A todas las naciones del mundo. Con esta historia. De que Jesús. Resucitó de los muertos. Termino. Con una pregunta. Que se hizo hace 2000 años. Una pregunta. Que Pablo le hizo. A un hombre muy poderoso. Al rey Agripa. Y quizás. Tú crees que esto es cosa de Biblia. Busca al rey Agripa. Hasta en Roma. Hay un edificio. Que dice Agripa. Búscalo en. Google. Pictures. Yo he estado ahí. Y Pablo le preguntó esto. Y yo te pregunto. La misma pregunta a ti. Si tú estás dudando. Tú piensas. Wow. Pero. Me estás pidiendo. Me estás pidiendo. Que creas. Que un hombre murió. Y que regresó. De los muertos. Pablo le hizo esta pregunta. Al rey Agripa. En Israel. ¿Por qué les parece. A ustedes. Increíble. Que Dios. Resucite. A los muertos. Bien simple. ¿Por qué le parece. A ustedes. Imposible. Que Dios. El todopoderoso. Resucite a muertos. Tú. El caso de él. Era. Acerca de Jesús. Pablo. Lo único que quería. Mostrar. Y probar. Era que Jesús. Estaba vivo. Y yo quiero terminar. Con esa pregunta. Y decirte. O preguntarte. ¿Crees tú. Que Jesús. Resucitó de los muertos. Marcos 10. 27. Dice. Para Dios. Todo es posible. Jesús. No fue el primero. En resucitar. Jesús. Pudo hablar. De su muerte. Y hubieron. Muchos testigos. Pero todo comienza. Si tú quieres tener. Esta esperanza. Y esta seguridad. Todo comienza. Entendiendo. Que Dios te ama a ti. Que Dios te ama tanto. Que todos nosotros. Aunque lo deseamos. Y hablamos de Dios. Y de Jesús. Pero no tenemos una relación íntima con él. Muchos no tienen esta relación. Y Dios. Ve que nosotros. Hemos cogido nuestros propios caminos. Y que hemos pecado. Y que estamos separados de él. Es más. La Biblia dice. Que todos hemos pecado. No hay nadie que sea justo. Todos hemos hecho. Diferentes cosas. Que no han agradado a Dios. Y Dios. Resuelve este problema. Mandando a Jesús. A la tierra. Para enseñarnos el camino. Hacia Dios. Y es Jesús. Quien. Demuestra. Amor. Por ti. Jesús. Fue a la cruz. Y muere. Se desangra. Muere. Crucificado. Por cada uno de ustedes. Lo enterraron. Y el tercer día. Resucitó. Y él dice. El que cree en mí. Tiene. Vida eterna. Y quizás tú estás aquí hoy. Me has oído hablar de estas cosas. Y dice. Ok. Estoy empezando a creer en la resurrección. Pero te quiero decir. Que lo más importante. Es que tú puedas creer en Jesús. Como tu salvador personal. Y que tú puedas decir. Yo no he entendido estas cosas. Yo no sé mucho. Pero. Que te vayas de aquí. Con esta seguridad. De que tus pecados. Pueden ser perdonados. Hoy. Si tú nunca has hecho esta decisión. Si tú nunca has dicho. Yo quiero recibir. Perdón. De todos mis pecados. Los del pasado. Los del presente. Lo que he hecho ayer. Hoy. Y lo que haré mañana. Yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero arreglar cuentas con Dios. Tú necesitas recibir a Jesucristo. Jesús derramó sangre. Para dejarte a ti. Limpio. Limpia. Jesús. Es el único que tiene. Poder. Y autoridad. Para perdonar tus pecados. Y si. Tú nunca has hecho esta decisión. Tú estás en eso. Que vas a resucitar. Pero no. Para estar en el cielo. Con Dios. Pero tú hoy. Tienes el chance. La oportunidad. Que yo te voy a dar. Para que si tú no has hecho esta decisión. Que tú la puedes hacer hoy. Y que tú puedas salir de aquí. Ir a comer. Sacarte la fotografía. Hacer nuevos amigos. Sabiendo. Que tus pecados. Están todos perdonados. Porque Jesús. Resucitó de los muertos. Así que yo voy a terminar con una oración. Y cuando todos estemos orando. Y pensando. Yo quiero orar por esos que nunca han hecho esta decisión. De decirle. Jesús. Es verdad. Yo he pecado. Pero entiendo. Y creo. Que Jesús. Puede perdonar mis pecados. Y hoy. Yo lo confieso aquí. Simplemente. A solas con él. Y quiero recibir a Jesús. Como mi salvador personal. Quiero decirle. Tú eres mi señor. Yo. Yo creo que tú. Resucitaste de los muertos. Que tú tienes todo el poder. Y que tú tienes poder. Para perdonar mis pecados. Y que tú le digas que sí. Para que tú puedas entonces. Entrar en la familia de Dios. Hasta ahora eres. Creación de Dios. Pero no has entrado en la familia de Dios. Porque si no has recibido. Perdón de pecados. Quedas separado de Dios. Pero Dios te ama. Dios quiere estar unido contigo. Dios quiere enseñarte cosas nuevas. Por eso es que Jesús. Va a la cruz. Sin cruz. Sin la muerte. Sin creer en estas cosas. Todavía seguimos en nuestros pecados. Lo bueno es que la escritura dice. Que él. Quita. Los pecados. Él lleva esa carga. Esa condenación que vamos a recibir. La quita. Para que tú seas libre. Y tú puedas tener vida eterna. Y empezar a experimentar. Una nueva vida. En Cristo Jesús. Quiero orar. Y quiero orar por eso. Que quizás no han hecho esta decisión. Así que. Con toda cabeza abajo. Y con mucho respeto. Los músicos se pueden quedar ahí. Un momentico donde están. Vamos a hacer este tiempo especial. Por favor. Vamos a orar. Así que todos con la cabeza abajo. Vamos a orar. Y dar gracias. Señor. Te damos gracias. Oh Dios. Que tú enviaste a Jesús. A este mundo. A enseñarnos. El camino a ti. Que Jesús. Nos dijo antes de morir. Que él iba a resucitar. Que hay testigos. Que dieron sus vidas. Por esto. Señor. Yo te pido. Si hay alguien aquí. Que todavía no ha recibido perdón de pecados. Que hoy lo pueda hacer. Que hoy pueda arreglar cuentas. Con el Dios creador de este mundo. Con el Dios del universo. Señor. Y yo te pido. Si hay alguien aquí. Que hoy te diga. Esa persona a ti. Confieso que soy pecador. Señor. Quiero que perdones mis pecados. Por fe. Estoy creyendo en ti. Ven a vivir en mí. En mi corazón. Te acepto. Creo en ti. Díselo ahí a Dios. Dile al Señor. Dile al Señor. Señor Jesús. Yo creo en ti hoy. Estoy creyendo para recibirte. Para recibir perdón de pecados. Quiero recibir perdón de pecados. Creo que tú eres. Jesús. El único que puede hacer esto. Si hay alguien que está haciendo eso. Levanta tu mano. Déjame saber. Esto no te salva. Simplemente dice. Fidel. Yo creo esto. Amén. Atrás. Habrá alguien más. Amén. Ahí. Alguien más. Que en este momento. Está diciendo. Jesús. Yo quiero recibir perdón de pecados. Amén. Voy a bajar tu mano. Alguien más. Amén. Amén. Allá. Amén. Alguien que dice. Yo no lo entendí así tan claro. La salvación es por gracia. A través de fe. Yo tengo un poquito de fe. Y ese poquito. La estoy poniendo en la persona de Jesús. Habrá alguien más. Alguien más. Que dice. Yo creo en Jesús. Para el perdón de mis pecados. Señor. Gracias. Por este tiempo. Gracias a Dios. Que tú. Levantaste de lo muerto a Jesús. Gracias. Por estas personas. Que. Han dicho. Que están recibiendo a tu Hijo Jesucristo. Te pido que tú los ayudes en su caminar. Te pido que. Tú los ayudes aquí. Conociendo amistades nuevas. Que puedan pegarse a nuevos amigos. Y continuar. Aprendiendo. De todas las maravillas. Que Jesús. Ha enseñado. Y ha dicho. Gracias por ello. Bendícelo. Señor. Que esta iglesia. La roca pueda ser. Un lugar especial. Para ellos. Te pido eso. Gracias por. Por todos los hermanos. Y por todo lo que va a pasar. Y todo lo que tú estás haciendo. En nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.